Ha pasado un año con 10 meses desde el 26 de julio de 2021, cuando el grupo de autodefensa El Machete presentó a 21 personas en el kiosco de Panteló. Dos fueron liberadas, pero del resto, desde ese día, no se supo nada de ellos. Familiares de las 19 víctimas se manifestaron otra vez en Tuxtla Gutiérrez para exigir el esclarecimiento, aunque en esta ocasión, tras 22 meses de no saber de ellos, se mostraron pesimistas. Pues la verdad ya no, la verdad, la verdad ya no, porque es mucho tiempo, imagínate, casi 22 meses, casi dos años. ¿Y cómo, dónde los van a tener? ¿Para qué los quieren? Y como yo les he dicho, si los mataron está bien, pero que paguen también los que hicieron el desmadre. Están grabados todos los que lo hicieron, hay nombres, apellidos, todos los que hicieron. Panteló está tomado por El Machete desde julio de 2021, cuando se levantó en armas bajo la declaración de que desterraría a los grupos criminales de la zona. Desde ese entonces, han controlado el ayuntamiento por medio de consejos municipales. Imagínate cuántos cientos de desplazados hay, porque los desplazados tienen miedo a la cara de decir que están desplazados, que no dejan entrar en sus casas. ¿Mayoría? Sí, Panteló parece un desierto. Hay pura gente indígena. Los que hicieron el desmadre son los únicos que están en Panteló. ¿Por qué? Porque no pueden salir como robaron, hicieron desmadre y medio. Por eso, sobre eso están sobreviviendo, todo lo que le robaron a la gente. Y para que se aclare qué fue lo que pasó con las 19 personas que están desaparecidas, solicitó que se giren órdenes de aprehensión contra los responsables. Uno de ellos, el hermano del presidente del actual consejo, Humberto González. El hermano es Abraham González Arias, el R-15. Es uno de los líderes principales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Y por eso voy a seguir luchando, no me voy a cansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!